Música Una botellita, que quiero que examines, que la mires bien. ¿Algo raro? No. No, ¿verdad? Ah, y una cuerda, que quiero que la mires también. Mira, a ver si tiene un imán, tiene alguna cosita. ¿Algo raro? No. Vamos a colocar la cuerda dentro de la botella. Y ahora le vamos a dar la vuelta. Esto es hipnosis. Mira. Una, dos, y... Se queda la cuerda colgando. Pero además es una cosa impresionante, porque se queda colgando, pero con una fuerza increíble. Y lo mejor de todo, es que esto es una cuerda y una botellita, que quiero que examines de nuevo. Tú también puedes hacer magia. Es fácil y funciona. La varita mágica. Entra en nuestra web y entérate de todos los juegos que están a tu disposición. ¿Algo raro? No. Gracias.